Aquí están, ellos son la Orquesta Internacional Super Super Guapos de América Los Papachitos Francotiradores con la dirección de Arturo Saldaña Porta Para Becker Hermosa, Miriam Silvestre y toda la familia Valenzuela en Huancayo Como mozan en Abicola Beto Mari, Alberto Foma, Marielin Calderón, Josmel, Sayori y Caela Salud, salud Baila, baila, Schulberg, Balbuena, Gloria Caiguari Por la Asociación Folclórica 9 de Octubre de Guamanmar Calima ¡No! No! 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 ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah!